Usar herramientas digitales para construir una conciencia es un camino para tratar de entenderla. Pero el uso de ordenadores a través de la realidad virtual también puede servir para ver el funcionamiento del cerebro, engañándolo. Se puede, de algún modo, engañar al cerebro y hacer creer que, por ejemplo, un brazo exterior es parte de nuestro cuerpo. Se puede crear la ilusión incluso de tener tres brazos. Esto, como digo, son ilusiones que se han mostrado en el mundo real, pero, por supuesto, al estar en un entorno virtual, esto es infinitamente más flexible. No sé ninguna otra tecnología donde puedes mirar a ti mismo y ver un cuerpo diferente, o mirar en un mirada virtual y ver un cuerpo diferente reflejado en ti. María Sánchez Vives es neurocientífica y Mel Slater estudia la realidad virtual. Ambos dirigen el Even Lab, un laboratorio de la Universitat de Barcelona dedicado a usar los entornos virtuales para estudiar el cerebro. Los gráficos por ordenador les permiten hacer experimentos que, en la realidad, serían imposibles. Que algo que nos parece tan estable, como que yo sé perfectamente aquí, estoy sentada y sé donde acaba mi cuerpo y donde empieza la silla, y es algo que sentimos que es inamovible y es así, eterno y para siempre. Y, sin embargo, es muy fácil de alterar. Es decir, en unos 30 segundos de estimulación, siempre que se den las correlaciones adecuadas, el cerebro puede reinterpretar cuál es su cuerpo, puede reinterpretar la posición de un brazo, por ejemplo, o puede reinterpretar cuáles son los límites del cuerpo en el que está. De nuevo, al estudiar la conciencia, esa sensación de ser lo que somos, nos encontramos con el cuerpo. Tanto en el mundo real como en el virtual, no estamos hechos de un trozo de carne enganchada al cerebro. Somos un todo. Creo que sí que el cuerpo es un elemento importante de la conciencia del yo, quizá más importante de lo que pensamos. Ser consciente es tener un mundo interior, sentir, sentir placer o sentir dolor. No hace falta ser muy inteligente para eso. Hay que tener corazón, como se suele decir. El psicólogo inglés Stuart Sutherland dijo en los años 80 que de la conciencia no se había escrito nada que valiera la pena leer. Pero la ciencia sigue tratando de acercarse, sin miedos ni prejuicios, a esta cualidad que para muchos es mística e intocable. Con bits, palabras y experimentos, los científicos tratan de decodificar la conciencia y así tratar de hacernos aún más conscientes de lo que somos. Tal vez no encontremos nuestro yo en una foto del cerebro. Seguramente tendremos que seguir mirándonos al espejo.